Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paleo Arte Hoy os traigo las ilustraciones de la señorita Emily Willoughby O Willoughby, no sé exactamente cómo pronunciarlo Pero esta persona, esta mujer, es una ilustradora excelente Me encantan sus ilustraciones, sobre todo sus más recientes Creo que ha pasado por un progreso, un avance en el detalle y la exquisitez De sus ilustraciones, perdón, de sus ilustraciones que es meritorio Y hoy quiero traeros, no muchas, sino unas pocas de ellas Porque quiero detenerme bastante en cada una de las ilustraciones, ¿vale? Esta que ves aquí delante es de las que menos me impresionan, de las que he elegido Definitivamente os recomiendo al terminar este vídeo, si es que lo veis entero Váyase a la descripción que ponga, perdón, al enlace que ponga en la descripción Y visitéis su galería, porque tiene miga el asunto Y es que se especializa en dibujar aves O dinosaurios, terópodos más cercanos a las aves Como los dromeosauridos, troodóntidos, oviraptorsaurios Y otros grupos que tienen un aspecto muy aviano, ¿vale? Le gusta mucho dibujar esos dinosaurios concretamente Y bueno, yo os traigo unos cantos, vamos a, pues eso, contemplarlos y comentarlos juntos, ¿vale? Empezamos con este que es el Acheroraptor, ¿vale? Y muchos ya lo conoceréis porque está en Saurian Es el dromeosaurido más pequeño, ¿eh? Aparte del Dakota Raptor, que es el que controlamos nosotros Está el Acheroraptor, el cual no podemos controlar Que es el que en Saurian lo han puesto con un aspecto muy oscuro, ¿no? Tiene un plumaje muy oscuro Y tiene también un plumaje como muy... Como si se acabara de despertar, vaya Que no está tan bien peinado como este de aquí Este está muy bien peinado Este tiene un aspecto más parecido incluso al Dakota Raptor Que al Acheroraptor de Saurian Pero vaya, este es el Acheroraptor Por Emily Willoughby Y está, pues aquí, observando una especie de escarabajo Que está volando y se lo quiere seguramente, pues, merendar Con estos ojos, pues, llenos de apetito, ¿no? Y bueno, poco más que comentar Es un busto, es un primer plano aquí No tiene mucho, ¿no? Pero bueno, quería... es una de las que he elegido Vamos a por la siguiente Porque esta ya sí Esta ya sí tiene... Madre mía Madre mía Me encanta Es que me encanta Es tan realista Y tan natural Y tan animal Tú ves estas criaturas aquí Y piensas Lo puedo ver por el bosque O en un documental por la tele Y no lo flipo, ¿no? Pienso, guau, ¿qué es esto? Es un ser de otra época Es un ser mitológico Ancestral Fantástico No, es un animal Tiene un aspecto natural Las plumas de las que estamos tan acostumbrados De ver en las aves En nuestras aves de la actualidad Y aquí, pues, se respeta de igual manera, ¿no? Este de aquí es el Balaur, ¿vale? Que muchos ya conoceréis Que mucho tiempo se ha especulado sobre Si era un terópodo Parabiano Que está más relacionado a los dromeosauridos O sea, a los raptores O está más cercanamente relacionado a las aves, ¿no? Basales A... Aves, tal cual Y creo que al final O sea, que la controversia Al final no sé cómo terminó Pero aquí la señora Emily Willoughby Afirma rotundamente Los balaures son aves Y así, pues, los ha dibujado Con un aspecto Muy, muy aviano Que son pájaros Prácticamente, ¿no? Hermosos Preciosos Imagino que esta es la hembra Y este es el macho, ¿no? Porque tiene más Más color Y todo O sea, me encanta Cómo dibuja Lo que es todo Árboles Vegetación Para mí En una En una ilustración De paleoarte No solo es importante Los individuos ¿No? Los animales que aparecen Sino el entorno O sea, los árboles Las hojas Cualquier cosa Incluso la actividad Que estén realizando Que sea creíble Que tú lo veas y digas Esto podría ser una fotografía ¿Vale? De lo natural Que es Y sí, es Preciosa No sé qué opinaréis vosotros A mí este estilo Me encanta Veo el detalle ahí En todo En las plumas En la vegetación En las sombras Las luces Todo es precioso Vamos a por el siguiente Porque este también Es de mis favoritos Y Bueno Y encima Es muy adorable Es precioso Hay varias cosas A comentar En esta En esta ilustración ¿Vale? Hay un background Que hay que explicar ¿Vale? Estamos aquí en Asia Estamos con dinosaurios asiáticos El primero de todos Y el que vemos en primer plano Que son básicamente Tres ejemplares Son Caudipterics Caudipterics Como siempre Pondré en la descripción Por orden El nombre de De todos los animales Que voy mencionando Mencionando Este Caudipterics Que es un Un dinosaurio Un telópodo Pues relacionado Con los Obiraptores ¿No? Con los Obiraptorsaurios Así más o menos Pertenece al mismo Infraorden Y bueno Bueno pues Esta imagino Que es la madre Y sus dos Polluelos ¿No? Este de aquí Súper adorable Súper kawaii Mira Mirado de cerca Mira que cosa más Más adorable Es Son pajaritos Son preciosos Son preciosos Ay que se vea bien Ay en grande Que más Que más podemos comentar Pues aparte de estos Este género De Obiraptorsaurios Tenemos aquí detrás Algo muy notorio Algo muy notorio Estos Grandes Terópodos Grandes Carnívoros Que no es ni más ni menos Que el Yutiranus ¿Vale? Y el Yutiranus Pues Bastante popular ¿No? Dentro del mundo De los fericazos De los dinosaurios Y el Yutiranus Es muy conocido Así que No os estoy Mostrando nada especial Pero bueno Mola y hace ilusión Ver al Yutiranus Aquí Aunque está muy Muy alejado Y muy Muy borroso No se le ve Muy detalle Pero bueno Se justifica Porque está lejos La iluminación No le favorece Tampoco Pues bueno Pues ahí está En las sombras Observando A esos Caudipterics Pues correr Aquí En el lago Están chapoteando En esta especie De zona Encharcada Y vemos ahí Los Los ¿Cómo se llama? Las El estallido Del agua Al pisarlo Y El efecto Está muy bien hecho Y es muy bonito De ver Estas pequeñas cosas Se aprecian Igual que en el árbol este Todas las Lianas ¿No? Con las hojas Precioso Los elechos Aquí ¿Veis? Los elechos Con esta forma Tan Característica Como si estuvieran Despertando ¿No? Las hojas No sé si se llaman Hojas En los elechos O tienen otro nombre Yo lo estudié Eso en su día Y no me acuerdo Ahora exactamente Pero bueno Tenemos Aparte Quizá no os habéis Adocuida Pero tenemos aquí Un pájaro O lo que parece ser Un pájaro Y aquí otro pájaro Este de aquí Se llama Changchen Gornis ¿Vale? Un nombre muy Muy chino Changchen Gornis Changchen Gornis ¿Vale? Es un ave basal Eh Eh Perteneciente al grupo De los Confuciornornites O algo así Me habéis entiendo ¿No? Es decir Confuciornis Es una especie De ave primitiva De ave basal ¿No? Y estos Changchen Gornis Pues están dentro O relacionados Con esos Confuciornornites Etcétera Bueno Eh Pues aquí tenemos uno Y aquí posado Bueno que está a punto de posarse No se ha posado aún En esta En este troco Eh Roto Y está a punto de hacerlo Y ya está Bueno Esta es la ilustración Y me encanta Es preciosa Es preciosa Vamos a por el siguiente Venga No me quiero entretener Aunque tampoco es que tenga muchas Para mostrar Pero bueno Tampoco es que se pueda decir mucho más Aparte de que es La pera Y que a mí me encanta Personalmente Sé que habrá gente que no le flipe Y digan Ah bueno Pues muy normal ¿No? Pues precisamente por eso Precisamente porque es muy normal Es muy creíble Es muy realista Eh Y aunque pueda haber quejas De que científica Que no sea científicamente Es que hay dos Hay dos términos El realismo Un realismo De que tú lo ves Y piensas que es realista Sin tener conocimientos De cómo son exactamente Los dinosaurios Y luego está el realista De científicamente Preciso ¿No? Puede no ser científicamente preciso Pero lucir Real Lucir natural Y puede ser Pues precisamente científico Aparte de lucir real ¿Vale? Están estas dos diferencias Yo me refiero casi siempre A la primera De que yo Sin tener mucha idea De cómo lucia ese animal Yo lo veo Y pienso Pues me lo creo ¿No? Lo veo plausible ¿No? Al margen de la evidencia científica ¿Eh? Vale El Dakota Raptor Esta ilustración Pues pertenece al Dakota Raptor Ya sabéis Saurian Nuestro único protagonista De momento En dicho juego Y nada Pues tiene aquí Pues también dos aves Cuyo nombre al final No he apuntado Porque tampoco Otras aves basales ¿Y qué más? Y aquí tenemos como Una especie de mamífero Pequeñito Que tampoco sé ¿Qué será? Pero bueno Un mamífero Los mamíferos Ya sabéis que en la época De los dinosaurios Eran en su mayor parte Enanos ¿Vale? Enanos y nocturnos Muy pequeños Atemorizados Ante la enorme El enorme poderío De los dinosaurios Que reinaban Durante todo el Mesozoico Durante toda esa era Vale Pues el Dakota Raptor Aquí lo vemos Pues nada Pues sprintando ¿No? Corriendo ahí Con esa forma Con esa postura Tan Tan de corredor ¿No? Y bueno No sabría que comentar De él Pues aparte de que Está muy varaz Ahí corriendo Y mola bastante Pues poco más Puedo comentar De este Dakota Raptor Si creo que A pie de ilustración Comentaba esta Emily De que a diferencia De el Uta Raptor Que era más Bulky Más tochete El Dakota Era más Grácil ¿No? Más ágil Más Esbelto ¿No? Algo más Como una especie De Deinonychus Pero Más grande ¿No? Eso es lo que comentaba Esta tal Emily A pie de ilustración Que lo he estado leyendo antes Antes de elegir las ilustraciones Pues he hecho un vistazo Leo un poco a pie de A pie de ilustración A ver que tiene que Que aportar El artista ¿No? La artista en este caso Siguiente Bueno Esta la elegí Porque Siempre tenía que haber Una ilustración Del micro Raptor Por alguna razón Supongo que la gente No sé Supongo que les No lo sé No lo sé Pero aquí está Y no hay mucha novedad O sea Desde que se descubrió Lo que es la coloración Esta oscura Del 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 micro Raptor Pues todos los artistas Lo han dibujado De esta manera Y está muy bien Es precioso Es Mágico Me encanta Me encanta Porque si coges Y le tapas con la mano Lo que es la parte de abajo O sea Lo que son Las extremidades inferiores Con sus Alas inferiores Si lo tapas Parece un ave ¿No? Parece un ave Porque tiene las alas ¿No? Y tiene la cola ahí Las aves hoy en día No tienen esta clase de colas ¿No? Son colas diferentes Pero bueno Lo ves y piensas Ah, un ave Pero luego Le retiras la mano Y le ves Esas segundas aves Esas cuartas alas Ahí abajo Y Y dices Coño Que cosa más extraña ¿No? Pero No sé Me gusta mucho el micro Raptor Y Siempre que lo Representan Los paleoartistas Pues lo hacen de maravilla O la mayoría de veces Y bueno Aquí está Pues creo que Cazar esta Avispa gigante O abeja O lo que sea Y bueno Ahí está Planeando ¿No? Como él Como él bien sabe hacer Y poco más Me estoy fijando Que estas hojas De estos árboles Son como peculiares Pero No sé Un poco más Que comentar Muy bonita esta ilustración Nos quedan dos Oh Esta creo que No, esta es de 2015 También Que calor Tengo allá Wow Esta también está Muy detallada Esta está al nivel De estas dos de aquí O sea Estas dos de aquí Me encantan Y esta de aquí Está al mismo nivel De De encantarme ¿Veis el efecto este Como borroso Que tiene detrás ¿No? Como desenfocado Esta es la palabra Este efecto desenfocado Que tiene detrás Y por abajo Está más enfocado ¿No? Para que veamos aquí Un poco el suelo La telaraña Y la araña Que tiene entre sus fauces Este Este dinosaurio Este heterópodo Que se llama Sericornis ¿Vale? Sericornis Con K Sericornis Es Pues mira Un género Un grupo de Para aves ¿Vale? Pertenecientes al Jurásico Superior Y bueno Pues ahí está En sus pies Pues acaba de cazar Esta araña Y se la va a zampar Insectívoro Bueno Insectívoro O no Yo que sé Pero bueno Es que estoy Estoy anonadado De lo bonita Que me parece Esta ilustración Estos son setas ¿No? Esto que hay aquí Amarillo en el suelo Son setas Da todo Tiene toda la pinta ¿No? Dios que me encanta La elección de colores La parte del plumaje El cómo está detallado Los distintos Las distintas tonalidades Me parece excelente O sea Excelente Míralo Si es que Es precioso Es precioso Es real Yo lo veo Y me lo creo Le veo en un documental Y pienso ¿Qué es esta especie De aves? ¿Qué es una especie De ave De algún país De esos Lejanos Que casi nadie Que muchas veces Me encuentro En la situación De que descubro Especies Que o bien Tenía muy vagas En la memoria O bien Pues no las había visto nunca Y digo Hostia pues Esta criatura Es súper flipante ¿No? Cosa que en el pasado Nunca había hecho Nunca No sé Es como que cuando eres joven No te fascinas por cosas Porque das por sentado Que existen Y que nadie lo sorprende Pero luego Cuando empiezas a meterte En el tema Y te fijas En casos concretos De animales Que son muy únicos Y muy especiales Y dices Con esos animales Súper especiales Y súper únicos Súper raros Y mola Mola mucho ¿No? En fin Porque ya sabéis Lo raro siempre mola Más que lo común O sea Las palomas A nadie le flipan Porque son palomas Y están por todas partes Pero yo que sé El kiwi Por ejemplo El animal Kiwi El ave esa Tan peculiar Pues es súper extraña Y súper Increíble Increíble ¿No? En fin Última ilustración Y no va a ser poca cosa Porque este ser de aquí Este ser de aquí Es muy especial también ¿Por qué? Bueno Es un dinosaurio Es un dinosaurio ¿Vale? Pertenece a la familia De los Escansoriopterígidos ¿Vale? Eso puede que nos diga Mucha cosa Pero la cosa Lo que hace este animal especial Se llama Se llama Yiki Empecemos por ahí Con eso ya muchos Ya sabéis De quién estoy hablando Yiki Y voy a volver a recordar Ese vídeo De Trade Expliner Que es una persona Que sabe mucho De paleontología Y otros temas Y habló de que Si hubiese un animal Que ha existido Que se parece más A un dragón Por sus características Rasgos Etcétera Ese sería El Yiki Ese sería El Yiki ¿Por qué? Porque tiene membranas Interdigitales Aparte del plumaje Tiene membranas Como si fuera Un murciélago Pero no es un murciélago No es un mamífero No es un reptil No es un pterosaurio Es un dinosaurio Y tiene membranas Y tiene plumas también Y es muy particular Este ser Este Yiki Este dinosaurio chino Y bueno Aquí está intentando Cazar O Bueno sí Cazar Atrapar Este insecto Bueno A esta Buena paleo artista Le encanta Representar A sus dinosaurios Intentando Atrapar Insectos Si os fijáis Casi siempre Un insecto aquí Un insecto aquí Un insecto aquí Aquí no Aquí tampoco Aquí me extraña Me extraña Que no haya un insecto aquí En plan Yo que sé Por aquí Volando Este parece que esté Como observando algo Este valor Pero no observa nada Y el Akeroraptor Como no Aquí con un escarabajo También Un insecto Y esto No sé Que os parece este Yiki Me mola bastante Tiene como O sea Si le da para el resto del cuerpo Y solo enseñas a la cabeza Parece un halcón ¿No? Pero con dientes ¿No? Es no sé Muy raro A ver Le he puesto pico Como tal O no es pico Simplemente da la impresión Porque es como más oscuro Pero no es pico Creo eh Simplemente es un hocico normal No es pico 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 Bueno Pues eso gente Hasta aquí el vídeo El vídeo de hoy Decidme como siempre ¿Cuál es vuestra favorita? Quisiera saber ¿Cuál es vuestra favorita? Me interesa mucho Pues saber vuestra opinión Vuestros gustos Y esas cosas La mía Lo tengo difícil Es que de verdad Que esta me encanta Pero yo creo que mi favorita Es esta de aquí La del Caudipterix Por el hecho De que aparecen más dinosaurios Por el hecho De los polvuelos Que son súper adorables Y el entorno La iluminación Y todo lo demás El Dalauro también mola un montón Eh El Alcorruptor sí Pero ya es Es más No lo sé No le veo tanto Hombre es el 2015 también eh O sea Estaba en la misma época Hizo esta ilustración Y yo que sé Esta de aquí O esta de aquí Pero a esta le veo Como más Más detalle Más Más realidad ¿No? No sé Le dedicaría más tiempo A esta ilustración Por ejemplo En fin chicos Muchas gracias por haber visto Este vídeo Como siempre si queréis Podéis recomendarme Otros paleoartistas Yo aún tengo algunos Más en la guantera Pero si queréis ya Ir recomendándome Algunos que no he hecho aún Que por cierto Podéis ver El resto De vídeos de paleoartes Si es que yo que sé Os habéis unido al canal Hace poco Lo que sea Tengo un montón De vídeos de paleoartes Así que Podéis dar un vistazo A los que os llamen la atención ¿Vale? Y nada Un saludo a todos Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós